Señora agente, dejé mi barco aquí estacionado y me ha desaparecido, señora agente. ¿Qué me oyes? ¿Tu barco? Sí, he aparcado el barco aquí hace 3 minutos y me lo han quitado. ¿Cómo va a aparcar un barco aquí, señor? No, 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 no. Bueno, si no lo llevas Night Vision no vas a ver nada. No, no, no lo vea yo haciendo las tortugas, no lo puedo decir. Pues van todos, seguro. La gente, la gente, pero... Oh, está arriba, está arriba. ¿Arriba dónde? No le veo. Lo mato, lo mato, lo mato. No le veo, tío. Estaba arriba... ¿Arriba de las ventanas? Sí, arriba del todo, en la terraza de arriba del todo. Vale, bella. Yo dejé mi barco aquí y ya no está. Me han quitado el barco. ¿Un barco o un coche? Mi barco, soy buce, soy droga. Soy custo. Pero, señor, estamos en tierra. ¿Cómo va a aparcar un barco aquí? Ya, pues no veas lo que me costó. Por eso te digo, me costó un montón arrastrándolo hasta aquí. Ampujones. Las tortugas son ilegales. No cojáis tortugas. Habla tontería, nada más. No cojáis tortugas. No, 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 es todo verdad, es todo verdad. No disimules a Alejandro. Yo a ti no te conozco de nada. Sí, sí, que me lo has dicho antes. Voy a por tortugas. Yo me voy a ir a por tortugas. Me lo has dicho tú. Y me has dicho, ves que te dan un montón de pasta. Pero yo no hago cosas ilegales, ¿eh? Yo no hago cosas ilegales. Vosotros sí. Tienes toda la cara de ser un ilegal. A ver, ponte el DNI en la boca. Yo lo que tiene que hacer es bebe menos, hermano. O sea, bebe bebe. El tejero vale la pistola, la pistola vale la pistola. Seguro ha venido un médico y se lo ha llevado, porque aquí no se pueden aparcar barcos, señor. Ah, vale, vale. El tejero está en la droga. Vale, gracias. Alfred, ¿me has robado tú el barco? Tienes cara de que te gusten los barcos de los demás. A mí no. Pero vamos, yo tengo el mío propio. Estaba aquí, lo he traído en pujones. He traído aquí en pujones mi barco y me lo han quitado. Quería metes a claves. Son solo un par de copas de sidra que me he preparado. Dime. No, pero no conduzco, ¿eh, señor agente? No conduzco. Me he llevado un par de copas de sidra, pero no conduzco. Pero Staka y Eneko seguro que tienen pensado conducir y también han bebido. ¿Usted me ha quitado mi barco? Diga usted. Señor Juan de Dios, ¿usted me ha quitado mi barco? No, no. Lo traje empujones hasta aquí. Lo he aparcado aquí y me ha desaparecido. ¿Ha embarcado usted mi barco? ¿Dónde está? Me suena a tu nombre. Ok, ok. El señor se encuentra perfectamente. Este tiene más cuento que otra cosa. Yo siempre pongo los pies así para dormir. Se ha puesto así porque está más cómodo. Ahora, señor agente, ¿dónde está el barco del señor Cetine? Hay que encontrar mi barco. Vamos a hacer una batida. Vamos a hacer una batida y hay que encontrar mi barco. Que lo traje aquí a empujones y no estalla, ¿eh? Alguien se ha llevado mi barco. Voy a darme una vuelta en el barco. Agente, ¿me puede acercar a la gasolinera? Que la quiero robar. Está bien, está trabajando. Está divertida que está aquí todo el día. ¡Huera aprovechando! ¡itéllo! ¡Listo! 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 por ciento por ciento por ciento el apagado el apagado de la terapia y la dos a la hora a la época de cotas en guardada Ayer estabas más delgadito Te estás comiendo toda la carne de tortuga Eso es para venderla, tío